¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Madre mía, ya sé que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que espero que os estéis cuidando mucho. Hoy os traigo, como os dije, un vídeo de punto diamante así un poquito diferente. Vamos a ponerlo. Bueno, una parte es diferente y la otra no, o sí. Bueno, que yo os lo voy a enseñar. Todos estos productos los he recibido de la página FGNormal. Deciros que tenéis un 10% de descuento en todas las compras, tanto de punto de diamante como de punto de cruz, si ponéis el cupón MARINA10OFF. Acordaros, acordaros si hacéis una compra, que hombre, que si nos podemos ahorrar un poquito, no está nada mal. Y bueno, sin más, vamos a empezar a enseñaros lo que me han enviado. Mirad, me apetecía muchísimo, muchísimo, muchísimo enseñaros esto. Me parece súper original y monísimo. Como digo siempre, muy divertido para hacer con niños, pero siempre bajo la supervisión de un adulto, porque ya sabéis que las piedrecitas son muy pequeñas. Y bueno, si lo hacemos con niños más pequeños, por favor, siempre al lado de ellos. No los dejéis solos. Ya si son más mayores, pues son más cocientes. Y la verdad que es que esto es una monería. Mirad, mirad lo que es y diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues esto son pegatinas de punto diamante. Pegatinas para poner en libros, en carpetas, en cuadernos, en donde queramos. Y me pareció súper original. Mirad, yo he elegido estos motivos, que me parecen súper bonitos. Es todo así, bueno, pues eso, de indios. Y mirad, vamos a abrirlo, que lo veáis bien, bien, bien. Y eso, esto es así. Viene así en esta bolsita. Y viene lo primero de todo. Siempre viene la bandejita con el bolígrafo y el trocito de la silicona para pegar y mirar. La verdad es que son grandecitas. Y vienen, pues, estas seis. Y esto se levanta. Mirad, levantaríamos de aquí y, bueno, pues se pega aquí. Y la verdad, a ver. ¡Uff! Pega fenomenal. ¿Veis? Mirad, qué cosa más mona. Ay, que son monísimos. Me encantan. Mirad. Yo probablemente ponga algunas de estas pegatinas en mi cuaderno, en mi diario, por así decirlo, del punto de cruz. Porque me parecen una auténtica monería. Y con esto, bueno, pues las piedritas, la verdad que son un color súper alegre. Mirad. La piedra, la piedrita es redonda. Mirad. Amarillo. A ver. Naranja. Verde agua. Y por aquí, mirad. Este color es más apagado de lo que se ve ahí. Ese marrón. Mirad, qué rosa azúcia tan chulo. Mirad, un rosa más clarito. Supongo que este será para la piel. Más marrón. Otro, que también puede ser para la piel. Marrón más oscuro. Este azul. Me encanta. Bueno, yo es que soy una enamorada de los azules, ya sabéis. Marrones. Y este tipo coral. La verdad es que trae un colorido súper, súper alegre para estas pegatinas. Bueno, pues esto por aquí. Y como me parecieron tan divertidas, pues pedí estas, estas otras. Estas vienen en esta cajita y pedí esos motivos. Las llamas, que me parecen súper graciosas. Y los cactus, que me encantan. Y bueno, pues viene así en esta cajita. A ver, vamos a abrirla por aquí y a ver cómo son estas. A ver, bueno. La bandejita y estas. A ver cómo son. ¡Ay, qué monas son! No me digáis. Mirad, qué monas son. ¡Ay, me encantan! ¡Ay! Son monísimos. Incluso se me está ocurriendo que si las pegamos por detrás un fieltro y lo recortamos todo alrededor y le ponemos un imán, también podemos hacer imanes. Pues no quedaría mal. Se me está ocurriendo ahora mismo esa idea. Me parece una auténtica monería. Y los colores. A ver. Estas piedritas también son redondas. ¡Ay, qué colores tan bonitos trae! Mirad. Mirad qué azul. Verde. Más verde. Mirad estos. Qué bonito. Mirad ese color coral. Azul. Otro tono de azul. Amarillo, anaranjado. Más amarillo. Mirad. Este es rojo. Y este es como un blanco roto. Y bueno, la verdad es que esto me parece súper original. Pero ahora vamos a por aquí de punto diamante. Recojo esto y os lo enseño. Bueno, ya he recogido todo lo anterior para enseñaros este kit. No sé cómo viene, no lo he abierto, pero sé que es un kit muy original por la foto. Y mirad. A ver esto, ¿por dónde se abre? Por aquí. Vamos a abrirlo. Bueno, vamos a ver. Es de los súper grandes. Madre mía, es enorme. Uf, madre mía de mi vida. Bueno, vamos a ver. Es enorme, 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 enorme. Pero me parece súper, súper original. A ver si podéis verlo casi, casi. Todo en cámara. Mirad. Es así. Y mirad. Creo que tiene una... Mirad, 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 mirad. Creo que tiene una definición muy, muy buena. Y mirad lo que os decía. Que este va a traer también, aparte de las piedritas normales, piedritas especiales. Y es que me pareció súper original. Así, con estas flores aquí arriba. De este estilo hay alguno más. Y, bueno, digo, voy a ver este qué tal puede quedar. Y, bueno, viéndolo así, creo que va a ser una definición, pues eso, estupenda. Mirad. Levanto aquí, para que veáis. Pega súper, súper bien. Y a ver. Aquí nos viene la leyenda. Y trae, mirad, ahí lo pone, 27 piedritas de diferentes colores y diferentes tamaños. Y vamos a ver las piedritas. A ver. Las piedritas son. Bueno, mirad, en el kit, como este es tan, tan grande, vienen dos bandejitas con dos cuadraditos de silicona y un bolígrafo en cada una. Y, ala, qué chulas las que estoy viendo por aquí. Qué piedras más chulas. Bueno, vamos a abrirlo. Esta piedrita, las que no son especiales, son también redondas. Y mirad. Vamos a sacarlo para que lo veáis. ¡Guau! ¡Qué bonitas son! ¡Qué chulas! ¡Qué originales! Mirad. Esas son unas. Estas son otras. Esta yo creo que se ha colado ahí. Estas son, sí, ¿veis? Esas otras. Y estas son nacaradas en forma de gota. Y luego, estas son, así, las más especiales. Y luego, madre mía. ¡Uf! Bueno, mirad. Os enseño. Este proyecto tiene, tiene trabajito. Estos tonos, marrones, marrones, más marrones. Y ahora viene, mirad, todos estos, mirad, todos esos azules. Son todos del mismo color que es para el fondo. Porque su fondo es azul. Y ahora trae este. Me encanta. Ese. Y este que es un, es un rosa. Y eso por ahí. Y aquí nos vienen más. A ver. Mirad. Otro tono. Este, qué rosa más bonito. Me encanta. Otro rosa más tipo fursia. Negro. Bueno, estos son los beige. Esto es marrón oscuro oscuro. Marrón chocolate. Otros tonos de azules. Que será también para el fondo. Más beige. A ver. ¿Qué se pega esto aquí? Mirad. Amarillo. Este es como un gris. Un rojizo. Mirad, un verde agua. Este es un vino burdeo. Pero en la cámara no lo parece. Otro verde. Y más negro. Y esto es el colorido. Que trae este kit. Tira un colorido. Muy bonito. Me gusta muchísimo. Y bueno. Estas le van a dar un toque. Súper especial. Como os he dicho antes. Voy a recoger esto. Para enseñaros. Otro kit. También muy chulo. Y otro kit. Es este. Bueno. Vamos a ver. Es así. Es así. Y. Bueno. Este es. Súper. A mí me encanta. Creo que este estilo se lleva mucho. Y mirad. 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 Qué bonito. Son unos girasoles. Mirad. Este es el estilo. Que creo que eso. Pues que se lleva muchísimo. El estilo así. Como dibujado en. En pizarra. Y creo que va a quedar. Muy bien. Porque así. A simple vista. Se entiende perfectamente todo. Y se ve muy bien. Lo que. Lo que he dibujado. Que son unos girasoles. Con unas abejitas. Y dice. Tú eres. Mi. Bueno. Pues mi luz. Mi brillo. Y la verdad. Que es que es precioso. Incluso esto. Para hacerlo. Enmarcarlo. Y regalarlo. A alguien que queramos. Me parece muy. Muy. Muy bonito. Trae un total. De 16 colores. Lo pone ahí. Y bueno. A ver. Pega súper bien. Y os voy a decir. Qué peculiaridad. Aparte del diseño. Tiene este kit. Bueno. La peculiaridad. Que tiene este kit. A ver. Todos los que hemos visto hasta ahora. Eran. Piedritas redondas. Y este kit. No son redondas. Este kit. Son piedritas cuadradas. Que a ver. A mí. Personalmente. Me gusta más. La piedra cuadrada. Que la redonda. Porque creo. Creo. Que tiene mejor definición. Yo. Los kits. Que he hecho. Con. Con mis hijos. Menos. Uno. Todos. Han sido. En piedra cuadrada. Y. Quedan. Muy. 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 Y mirad. Bueno. Este kit. También nos trae. Sus dos. Sus dos bandejitas. Con los bolígrafos. Y la silicona. Y vamos a ver. El colorido. El fondo. Bueno. Como podéis ver. El fondo. Es oscuro. Mirad. Este. Este va a quedar. Super bien. Mirad. Lo que os decía. Mirad. ¿Veis? Que la piedra es cuadrada. Y la verdad que es que a mí, eso, personalmente, me gusta más cuadradita. Mirad. A ver. Mirad. ¿Veis? Bueno. Pues esta negra. Esta será para el fondo. Porque como es tipo pizarra. ¿Veis? Mirad. Este marrón. Verde. Estos amarillos. Para los girasoles. Que bonito va a quedar. Este color es el de las letras. El de aquí. Marrones. Marrones. Marrón chocolate. Y un verde pistacho. Súper bonito. Y. Bueno. Y bueno. Pues estos grises. Este negro. Que será. Bueno. Pues eso. Para. Para el fondo. Eso se ha colado ahí. Y este es el colorido. Que trae. A mí. Es que así. Este estilo. Es tipo pizarra. Con frases. Y. Así. La verdad. Que hay. Un montón. De diseños. Y. Y. Y la verdad. Es que la mayoría. De ellos. Me. Me gustan. Así es que. Bueno. No os sorprendáis. Si veis algún diseño. Más. De. De este tipo. Bueno. Recordaros. El 10% de descuento. Marina 10. Off. Y nada. Hasta aquí. Llega. Mi vídeo de hoy. De así. Un punto diamante. Un poquito diferente. Que espero. Que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Que veros. Espero veros. En mi próximo vídeo. Que seáis. Muy. Muy. Muy felices. Y que bordéis. Mucho. 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 Adiós. 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 Gracias por ver el video.